Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a este su canal. Mi nombre es Kaury Castillo para los que no me conocen y están pasando por aquí por primera vez. En esta ocasión quiero darle las gracias a esas personitas nuevas que han estado llegando a este canal. También quiero agradecer a esas que ya llevan mucho tiempo conmigo, pues gracias por su apoyo. En esta ocasión vengo a traerle lo que es la decoración de mi pequeña sala. Como ustedes saben ya la temporada de otoño pues se está acercando y nosotras las que hacemos ideas para YouTube, pues empezamos a darle las ideas antes de que llegue la temporada para que así ustedes tengan más oportunidades de conseguir sus cosas y pues vaya viendo las ideas, lo que le gusta, lo que no y pues tomen idea de las cosas que uno le comparte. En esta ocasión yo voy a estar decorando de lo que es el color tradicional porque es la primera vez que yo voy a estar decorando para otoño porque yo no tenía canal antes, pues ahora como tengo canal y comparto ideas, pues voy a estarle dando esas ideitas de otoño. Quiero aclarar que voy a poner algunas cositas que yo he encontrado porque como ustedes saben aquí en Dominicana es muy difícil encontrar cosas de otoño, pero uno se las ingenia y encuentra una que otras cositas y yo voy a estarle dando las ideas con esas cositas que yo he encontrado. Así que los invito a que vean el videito hasta el final, que me regalen su like si este es su agrado y vamos a empezar con esta decoración. Bueno mis chicas y mis chicos, iniciando esta decoración voy a estar poniendo esa manta seguido de este cojín color naranja porque como les dije voy a estar utilizando los colores tradicionales, así que voy a añadir ahí este cojín color naranja y luego más adelante voy a estarle añadiendo este color blanco. Así era que yo estaba pensando dejarlo, pero luego decidí ponerle este otro cojín que tiene estos diseños de calabazas y hojas porque se trata de decoración de otoño, entonces vamos a estarle dando ese toque de otoñal con este cojín ya que yo no encontré pues las calabazas que yo quería, pero si tengo algunas las cuales se las voy a estar mostrando más adelante en esta decoración y miren cómo se va mirando esta decoración de mi pequeña sala. Yo espero que a ustedes les guste, que le den like al video mi gente y que también se suscriban si usted está mirando este video por primera vez. Este otro cojín yo lo voy a estar poniendo aquí de este lado y voy a estarle poniendo solo tres cojines aquí a este. En el otro yo voy a poner cuatro y en este voy a poner tres. Vamos a poner este otro cojín aquí que a mí de verdad me encanta como se ve con esos toques otoñales. Ustedes dirán que los sofá no van así, pero mi gente es que mi sala es bastante pequeña y pues de esa forma pues yo logro que mi sala pues quede un poquito más de espacio. Así que por eso lo tengo así, para que en los comentarios no me estén diciendo eso porque ustedes saben que uno tiene que decorar las cosas como uno pueda, lo que uno tenga y como uno pueda. Así que aquí en esta mesita voy a estar añadiendo estos libros y sobre ella voy a estar agregando este pequeño tarrito y sobre él voy a estar añadiendo un arreglito de flores que estuve realizando con algunas florecitas y unas calabacitas. También le puse unas cuantas hojas de otoño para darle ese toque otoñal. Y ahí mismo en el mismo libro voy a estar añadiendo esta calabacita, seguida de esta otra que es un poco glamurosa y un poco rústica porque el palito es medio rústico, pero me encanta como se mira. Así que así la voy a estar añadiendo, eso es todo lo que voy a estar poniendo ahí. Y así es como se mira esta pequeña mesa. En esta butaca voy a estar añadiendo esta manta, yo la voy a estar añadiendo así porque a mí me gusta, así como se ve. Si a usted no le gusta, pues no ponga la manta, simplemente yo le doy las ideas de cómo yo lo voy a estar poniendo. Usted lo pone en su mejor versión. De este lado voy a estar añadiendo otro cojín blanco. Y ahora vamos a estarle dando un toquecito a esta pequeña mesita, que es una muñeca. Voy a estarle poniendo este jarrón, se lo voy a estar agregando ahí. Y sobre él voy a estar añadiendo lo que son unas hojas, unas ramas, las cuales le voy a estar dando un poco de color con esa flor que ustedes ven ahí. Porque las ramas son completamente doradas. Entre ellas hay unas ramas otoñales ahí, como ustedes pueden ver. Pero yo le voy a dar color con esa flor. Si a usted no le gusta, pues simplemente no se lo ponga. También voy a añadir esos portavasos y esa calabacita de tela que estuve realizando. Seguido de mi pajarito, que está donde quiera en todas mis decoraciones. Aquí vamos a estar decorando lo que es mi mesa de centro. Voy a poner esa bandeja, seguido de mi ginger. En él voy a estar agregando este arreglo que estuve realizando, que a mí me encantó. Le puse esa calabacita ahí encima y miren cómo se ve. También le puse algunas de las calabacitas que yo había pintado. Y a mí me encanta cómo se mire ese arreglo. Está súper bello. Así que lo voy a estar poniendo ahí. Seguido vamos a estar también poniendo en la bandeja unos portavasos. También voy a estar agregando lo que es una calabacita que tengo por ahí. La voy a estar poniendo ahí al lado de mis portavasos. Así que así es cómo se va mirando. Yo ahorita le voy a hacer un acercamiento para que ustedes vean cómo se mira. Ahí en este lado voy a estar agregando dos candelabros. Voy a estar agregando dos candelabros. Y le voy a estar añadiendo esas dos velitas que ustedes ven ahí. Del mismo color con el que estoy decorando. Si usted no quiere ponerle de ese color, se la puede poner blanca para atenuar los colores. Y voy a estar agregando ahí esta base para estar poniendo sobre ella lo que es mi calabaza. Para darle ese toque de otoño. Que es el tema con el que estamos decorando otoñal. Así que voy a poner esa calabaza. Y así es cómo se mira lo que es mi mesita de centro. Aquí le hago lo que es este acercamiento para que usted vea qué bonita se ve. A mí me encanta cómo se mira. Así que yo espero que a usted también le guste. Y así es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.